Sí, yo soy Zizhe. ¡Oh, qué guay! Los mexicanos dicen, esto es de China. O, o, vete a China. Se refiere a un lugar muy lejos y misterioso. Y es difícil a veces. Hola chicos, hoy me encuentro con Luisa. Y Luisa, tú eres de... China. Ella es de China, pero obviamente... Habla muy, muy bien español. Entonces, hoy estaremos hablando en español. Le voy a hacer preguntas. Y también, si ustedes quieren tomar lecciones, pues, de chino o de español con ella, pueden. Voy a poner el link de su italki en la descripción del video para que puedan checar su perfil. ¿Tú de dónde eres en China? Ahora vivo en el sur de China, pero la verdad es que nací en el nordeste de China. En el lugar frío, cerca de Corea y Rusia. Ok, ¿cómo se llama? Bei... Dongbei. Pues, incluso, sabes, Dongbei. ¿Tongbei? Sí, 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 sí. Soy de Dongbei, de China. Entonces, cuéntanos, ¿por qué aprendiste español? ¿Cómo empezaste a aprender español? Cuéntanos la historia, porque me da curiosidad. Comencé a estudiar español en la universidad, porque era mi carrera. Mi carrera en concreto es literatura española. Pero teníamos que empezar con español, como desde cero. Y sí, era algo bueno en idiomas, en las escuelas. Entonces, pensé, ¿por qué no elegir otro idioma para seguir estudiando, disfrutando del aprendizaje de idiomas? Sí, al principio pensé elegir portugués, pero había pocas universidades que admitían estudiantes de portugués y al final elegí español como mi carrera. Y cumplí mi máster en la universidad de Sevilla. Y estudié cirugía. ¡Ah, qué chido! Sí, cirugía. ¿Cuánto tiempo estuviste en Sevilla? Un año y medio, más o menos, creo. ¿Tú sabías que yo viví en Sevilla por como tres meses? Ajá. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? ¿En qué año? En el año 2019. Ah, entonces no estaba ahí. Yo entré 2014 y 16. ¡Guau! Ok, pero ya vives en China otra vez. Ya no estás en España. Sí, ya he vuelto a China después de cumplir mis estudios y quería volver porque echaba menos la comida china. Y quiero vivir más cerca de mis amigos así. Sí, ¿te gusta la comida china? Sí. A mí me gustó mucho, sí. Sí. Y que tengo que hablarte en chino y en español ahora. Sí, claro. Bueno, mi chino es muy, muy básico. De hecho, aquí en Ciudad de México hay muchos chinos. De hecho, muchos trabajan en el metro aquí. Pero hay una zona de la ciudad que se llama Juárez, donde hay muchos restaurantes chinos. Mucho huo guo en estos lugares de la ciudad. ¿Con quién estudias chino? Sí, ¿cuál es chino? ¡Oh, qué guay! ¿No te parece súper difícil la pronunciación si estudias por tu cuenta? No, es muy difícil la pronunciación. No es muy difícil, es muy difícil para mí. Sí. Claro. Sí, es difícil para los hablantes de inglés o de español. Pues hace unos años, como yo pensé, pues quiero como un nuevo reto en mi vida. Quiero aprender a lo mejor un nuevo idioma. Y yo dije, ¿el chino cien por ciento? ¿Sabes que cuando estudiaba en la universidad tenía un profesor de México? No, dos profesores de México. Sí. Uno es de la ciudad de México, entonces habla con un acento neutral. Digo, neutral. Pero otro profesor es del norte de México y habla como canta. Ajá. Como Luisa, estoy en el camino que llego pronto. Algo así, ¿no? Y ese profesor del norte de México me dijo que en México sus amigos, los mexicanos, dicen, esto es de China. O, vete a China. Se refiere a un lugar muy lejos y misterioso. Y difícil a veces. Como vete a China. Vete a un lugar muy lejos. Claro. Literal. Porque sí. Una pregunta. ¿Prefieres vivir en China o en España o depende? Bueno, si dices como residencia permanente, claro, prefiero vivir en China. No solamente por la comida, sino también quiero estar cerca de mis padres, de mi familia y mis amigos. Quiero ir a vivir en diferentes países del mundo porque a mí me interesa, me encanta. A veces solamente un viaje no te da tiempo suficiente para conocer ese país, a la gente, a la cultura. Por ejemplo, visité México durante más o menos 16 días. Todavía me queda mucho para explorar. Algunos países están en mi lista. En como... Tailandia. Ah, yo también quiero ir. Tailandia, sí. Sí. Me gusta el idioma tailandés. ¿Has oído hablar alguien hablar tailandés contigo? Sí. ¿No te parece un idioma muy suave? Y además también me gustaría vivir algunos años, un año o dos años en Italia. Ah, qué chido. Cuando estudiaba en España tenía amigas de Italia. Hablaban en italiano y creo que podía entender algo de su conversación. Y me parece que las chicas eran súper amables y hablaban, no sé si puedo decirlo, pero hablaban italiano de una manera muy sexual. Claro, claro. Pareles sexy. Ajá, claro. Entonces quería aprender italiano en el futuro también, sí. ¿Y tú quieres venir a China para vivir un año o dos años? Uh, yo creo que antes. Antes quería porque como ya vivo aquí, como aquí tengo a mi novia, a mis papás y todo y no estoy seguro si pudiera venir conmigo mi novia, no sé. Pero sería muy difícil para mí estar muy, muy lejos por mucho tiempo. ¿Para ti, siendo de China, es difícil para ti viajar a otros países o no tanto? ¿Has vivido en Estados Unidos, México y visitado España? No, otros países. ¿Otros países también? Ajá, yo he ido a países en Europa. Todavía me falta Asia como países asiáticos. Te lo recomiendo mucho viajar a un lugar que es totalmente diferente a tu cultura. Es que Europa tiene, no, no como la misma cultura, pero la gente piensa de manera semejante. ¿Cuáles son tus consejos para los estudiantes de español, para las personas que están aprendiendo español? Que si quieres aprender español de una manera más relajada o más rápido, lo primero que tienes que hacer es como construir una base muy sólida. Sí, porque yo tengo estudiantes chinos que estudiaron en Estados Unidos y en Australia en su clase de español. Los profesores como enseñan español, como leen, como leen las frases y todos los hablantes de inglés pueden seguir porque son similares. Pero para los chinos no es una buena idea. Porque para los chinos pueden ser muy distintos las pronunciaciones de las letras, aunque sí, similares al escribirlas. Entonces es mejor que aprendes de la pronunciación, cómo se pronuncia cada letra y cómo se conjunca, por qué se conjunca así. Si no tienes ese entorno de nativos, la mejor manera es como paso a paso, desde cero. No tengas prisa. Ok, eso. Pues muchas gracias, Luisa. Es súper interesante que has aprendido español a un nivel muy avanzado. Y lo hablas súper bien, ¿eh? O sea, felicidades. Gracias, gracias. Pero sí, pues muchas gracias por ver el video, chicos. Muchas gracias a ti, Luisa. Y que tengas muy buen día. Sí, gracias. Adiós. Chao. If you want to become conversationally fluent in Spanish as fast as possible, check out the Fluent Spanish Speaker Academy. Here's what some of our current members have to say. Sarah, a UC Irvine graduate, says, Nate is an awesome teacher. Since he learned Spanish as a second language, he understands where his students are coming from and knows what teaching methods work best for non-native speakers. Thank you, Nate. We stand behind our program with a 30-day full refund policy. If you're not happy within 30 days, we'll give you your money back, no questions asked. To find out if the academy is right for you, click the link on the screen or in the description below.